¿Qué tal amigos? ¿Cómo han estado? Soy Cristian. El tema que hoy voy a compartir con ustedes es Nunca duermas boca arriba. Es un tema que se escucha un poco raro, ¿no? Creo que la mayoría de ustedes escucharon que dormir del lado o boca abajo son peores posiciones para dormir. Y muchos expertos recomendaron dormir boca arriba. Sin embargo, yo estoy diciendo lo contrario. Pero este título no es lo que yo he puesto, sino es lo que yo he traído de un libro que un doctor estadounidense muy famoso escribió. Ese doctor se llama Dave Asfrey. En su libro, él está diciendo muchas cosas interesantes que son beneficiosas para nuestra salud y tips útiles para cuidar y mejorar nuestra vida cotidiana. Sobre todo, él dice mucho sobre la calidad del sueño. Bueno, ya voy a compartir con ustedes sobre el tema dicho. Pero antes de empezar el tema, por favor, suscríbanse al canal y pulsen el botón de me gusta. El primer punto que el doctor dice sobre el sueño es cambiar el ángulo de la posición para dormir. Solo inclina un poco de la parte superior del cuerpo para que la cabeza esté un poco más alto que el corazón. Así se dice primero en su libro. Cuando uno está sentado, como yo, la sangre circula normal desde arriba hacia abajo por la gravedad. Y mientras la sangre va hacia abajo, el corazón trabaja lanzando la sangre hacia arriba. Pero cuando uno está acostado, el nivel de corazón y cabeza va en el mismo nivel. O sea, serán colocados en misma línea. Y por esto la gravedad no puede ayudar a que la sangre va hasta la punta del pie más fácil. Además, esta postura hará que la presión de sangre desde el corazón hacia la cabeza va a ser más alta. Y todo esto puede aumentar la probabilidad de causar problemas cerebrovasculares. Uno puede sentir el cansancio crónico o dolor de cabeza por el aumento de la presión de sangre en la cabeza. Además de esto, también puede empeorar la salud visual. Por esta razón, este doctor recomienda un simple cambio de la cama. O sea, alza un poco de ángulo de tu cuerpo mientras tú duermes. Por ejemplo, deja algo debajo de tu espalda antes de dormir para que la parte superior de tu cuerpo puede estar inclinado. Aproximadamente 10 a 30 grados. No hace falta que el ángulo sea demasiado alto. Solo lo que necesitamos hacer es dejar la cabeza un poco más alto que el corazón, nada más. Este simple cambio te ayudará a mejorar la calidad del sueño y descongestionar la nariz tapada. Y ayuda a bajar la presión arterial también. Bueno, a continuación, comparto con ustedes sobre otros tips para tener el sueño más profundo. La almohada. Es una cosa indispensable para dormir. Y es la que usamos cada día. Pero, ¿sabías que no muchos saben cuál es la manera correcta del uso de esta cosa? El uso inadecuado de las almohadas en ocasión puede ocasionar problemas como contracturas musculares y tensiones cervicales que ocurren por la noche. De hecho, muchas de las molestias podrían evitarse con el uso adecuado de la almohada. Muy importante que la almohada tiene una altura adecuada. Cuando estás acostado boca arriba, la altura adecuada de la almohada es entre 6 a 8 centímetros manteniendo unos 14 a 16 grados en la parte cervical. Y cuando duermes del lado, es entre 12 a 15 centímetros. Así podrás elegir la almohada adecuadamente. Para el uso de la almohada, primero coloca sobre la cama y colocar la almohada de forma que la cabeza se apoye en su totalidad. La almohada es para la cabeza. Los hombros deben descansar sobre el colchón. Si duermes boca arriba, las almohadas delgadas son la mejor opción. Para quienes duermen del lado, una almohada alta que está entre 12 a 15 centímetros es recomendable. A veces la mala circulación de sangre causa el insomnio. Así que es muy importante mantener buena circulación de sangre. Empieza a tocar este punto durante 30 segundos. Es uno de los puntos acupunturas que contribuye a mejorar el flujo sanguíneo. La siguiente manera es mucho más simple. Primero, toma esta postura y espera solo 10 minutos. Esta postura hace que la sangre en la parte inferior de tu cuerpo corre por todo el cuerpo. A la vez, calma el hinchazón en las pantorrillas. Si tienes pantorrillas gruesas y quieres adelgazarlas, puedes tomar esta postura durante 10 minutos y verás el resultado de inmediato. ¡Gracias!